bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar llevamos algunos vídeos donde nos hemos enfocado a lo que es la gestión de procesos pero como lo dije en su momento considero que es uno de los elementos importantes que potencian lo que es la productividad por lo tanto es necesario conocer algunos de los métodos que de alguna forma permiten hacer una valoración de cómo cada uno de ellos está comportando ya sean actividades o procesos con el fin de que logremos los objetivos planteados porque eso es una de las podríamos decir como de los de los grandes beneficios que tiene usar metodologías dentro de la gestión de procesos que nos van a ayudar a establecer una mejora en cada uno de ellos entonces el tema que hemos traído desde hace un par de vídeos es el análisis de datos el día de ahora vamos a enfocarnos en lo que es análisis de datos estadísticos porque porque normalmente los procesos o las actividades nos definen resultados los resultados normalmente también lo establecemos mediante indicadores y esos indicadores posiblemente lo lo manejamos con algunas formas numéricas que podemos hacer un estudio basado en lo que son análisis de datos estadísticos para ello lo que vamos a enfocarnos es a conocer algunos métodos como les dije vamos a llegar a una parte práctica pero necesito abordar un poco más sobre las algunas de las características principales y para ello nos vamos a enfocar ahora a los métodos estadísticos el día de ahora vamos a comenzar a analizar lo primero desde el punto de vista de cuáles son los tipos de datos que necesitamos vamos en este momento este a ver lo que es alguna de las generalidades que nos van a permitir analizar lo de una manera más completa primeramente la estadística es básicamente una ciencia que implica la recopilación de datos o sea la interpretación de datos y finalmente la validación de los mismos el análisis de datos estadístico es un procedimiento para realizar diversas operaciones valga la redundancia estadística esto nos permite de alguna forma analizar una data que viene como resultado de los diferentes comportamientos que me dan los procesos en las actividades ya sea del producto o servicio que nosotros definimos pero esto me lleva o me encamina a establecer lo que es cuáles son los tipos de datos que me interesa analizar para eso vamos a explicarlo en este momento el tipo de datos en el análisis estadístico digamos que son dos dos variantes dos variantes son los datos continuos y los datos discretos la información continua es la que no puede ser contada por ejemplo la intensidad de una luz que la puede medirse pero no puede contarse es un ejemplo bien claro de este fenómeno y la información discreta es la que se puede contar por ejemplo contar el número de de tornillos esa o bombillas eso sí ya lo podemos definir como datos de tipo discreto y los datos continuos en el análisis de datos estadísticos este vamos a verlo en este momento esa es una de las formas como podemos describir las dos las dos formas de tipo de datos que normalmente tratamos de analizar ya un caso específico dentro de los resultados de los procesos ahora también es necesario los datos continuos en el análisis de datos estadísticos se distribuyen bajo la función de distribución continua que también se puede llamar función de densidad de probabilidad o conocida o conocido también como f de p eso para poder establecer en alguna forma el análisis de datos otra forma que también se ve de la estructura de datos los datos discretos en el análisis de datos estadísticos se distribuyen bajo la función de distribución discreta que también se puede llamar la función de masa de probabilidad que también se conoce como f m p utilizamos la palabra densidad en datos continuos de análisis de datos estadísticos porque la densidad no se puede contar pero se puede medir usamos la palabra masa que es otra forma de representar también siempre lo que son el análisis de datos estadísticos eso nos ayuda a comprender qué datos corresponden a qué distribución si los datos son sobre la densidad de digamos de una probabilidad entonces los datos caerían en una distribución que normalmente en estadística se conoce como guasón ahora cuáles son digamos las medidas principales que se utilizan en el análisis de datos estadísticos algunas de ellas ustedes ya las conocen son parámetros que incluso vamos a tratar de fortalecer para que se pueda aplicar de una manera en este momento vamos a describir las más comunes las más utilizadas pero también vamos a definir cuáles son las desventajas que pueden tener y que a veces esos detalles no nos explican a la hora que queremos analizar o sea queremos aplicar posiblemente un método que no nos va a dar el resultado que nosotros queramos vamos al primero de ellos dentro de las medidas principales la más común es la media recordemos la media aritmética vea más comúnmente conocida como promedio es la suma de una lista de números dividida por el número de elementos en la lista la media es útil para determinar la tendencia general de un conjunto de datos ahora cuál es el problema que se da normalmente se toman solo la media es una herramienta peligrosa porque en algunos conjuntos de datos la media también está estrechamente relacionada con el modo y la mediana otras dos medidas comunes en promedio pero una de las cosas es que el conjunto de datos con alto número de valores atípicos o una distribución sesgada el promedio simplemente no va a proporcionar lo que se lo que se lo que se persigue o sea el objetivo se pierde otra medida que se utiliza es la desviación estándar la desviación estándar la desviación estándar es la medida de una dispersión de datos alrededor de la media una desviación estándar alta significa que los datos se distribuyan más ampliamente desde la media donde una baja de desviación estándar indica que hay más datos se alinean con la media ahora cuáles son los típicos problemas que pueden darse al igual que la media la desviación estándar es engañosa si se toma de una manera sola por ejemplo si los datos tienen un patrón muy extraño como una curva que sea no normal o porque tenga este otro tipo de de data digamos de es una en su naturaleza posiblemente me va a llevar a una dispersión la cual va a estar fuera de la realidad ese es uno de los mayores problemas que sucede en lo que es la desviación estándar otra de las medidas importantes y que en mi caso yo utilizo mucho la presentamos en este momento la regresión la regresión modela la relación entre variables dependiendo y de los variables que son provienen de valores dependientes o si son explicativas esto genera un diagrama de dispersión también la línea de regresión también designa si estas relaciones son fuertes o débiles y eso se puede ver dentro de un análisis de dispersión cuáles son los problemas la regresión no es muy matizada o sea a veces los valores atípicos en un diagrama de dispersión son importantes por ejemplo en un punto de datos periféricos puede representar la entrada de de su proveedor más crítico o su producto más vendido la naturaleza de una línea de regresión sin embargo a veces ignora estos valores entonces ahí es uno de los de los mayores problemas que sucede en lo que es regresión ahora otra medida la más utilizada y esta es la última que vamos a mostrar el día de ahora es lo que es bueno la penúltima es el tamaño de la muestra al medir un gran conjunto de datos o población como una fuerza de trabajo por ejemplo no siempre es necesario recopilar información de cada miembro de esa población entonces es necesario nada más tomar una muestra basado en que está en el segmento de con las mismas características de toda la población cuál es el problema al estudiar una nueva variable no probada en una población sus ecuaciones de proporción podrían necesitar ciertas suposiciones y eso afecta en la relación de la data esa es una de las de las cuestiones que a veces no consideramos cuando utilizamos lo que es el tamaño de la muestra y por último otra de las más utilizadas y por ejemplo en mi caso yo también la utilizo mucho es las pruebas de hipótesis aquí también comúnmente denominado prueba T así lo manejamos en la parte estadística las pruebas de hipótesis continúa o evalúa mejor dicho si una determinada premisa realmente es cierta o no esa es como la idea fundamental de las pruebas de hipótesis donde yo voy a comprobar un hecho quiero ver si es cierto para ello yo voy a tomar ciertos valores y esto me ayuda mucho en los casos de investigación cuál es el mayor problema que para ser riguroso las pruebas de hipótesis debe tener en cuenta los errores comunes por ejemplo el efecto placebo ocurre cuando los participantes esperan falsamente un determinado resultado entonces desde ya ya me va a afectar la prueba o el resultado que yo espero es un ejemplo de los más comunes cuando se realiza prueba de hipótesis estas son algunas de las herramientas o mejor dicho de las medidas que se utilizan ahora qué herramientas eso vamos a verlo posteriormente yo a veces utilizo por ejemplo SPSS Excel este otros medios que me facilitan a utilizar lo que son herramientas estadísticas esto es necesario verlo en este punto quería aclararlo porque vamos a ver ejemplos utilizando algunos de esos métodos para que ustedes puedan aplicarlo ya en un caso concreto así que con esto finalizamos el tema de este día espero les haya gustado no olviden suscribirse por favor compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo como PH no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes y sábado acuérdense que estamos cubriendo la asesoría empresarial la asesoría educativa vagando con PH un programa orientado al turismo al turismo local y entrevistas con emprendedores que lo hacemos los días domingos así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video un próximo video y